Bueno, entonces vamos a leer desde el inicio Pero solo lo encabezamos, ya no hay Bueno, acta número 24, yo 2012, en el municipio de Patzón, en la parada de Chantelango A 13 de enero del año 2011, a las 9 horas, se inicia la actividad programada Hoy con las nuevas, autoridades electas 2012-2016 Están presentes los síndicos de esta municipalidad, miembros en general del consejo que firmarán al final Así también el señor Mardoqueo Cacach, alcalde municipal electo 2012-2016 Acompañado de su consejo municipal electo, así como también su asesor jurídico Primero, consejo municipal, llamo de tesorero, director a fin para que presente la escritura La actividad del municipio de Patzón, la nueva corporación municipal Y quienes luego de una revisión minuciosa procedieron a hacer los siguientes Ya verificamos, 29, 30, 31, 32 y 33 Dichas escrituras y documentos reciben satisfactoriamente Y quedan en poder de la municipalidad con ya seguridad Segundo, no viene más que hacer cortarse Se da por finalizar la presente en el mismo lugar y fecha Desde el inicio a las 13 horas Y constancia legal, firmamos los que intervienen Incluyendo el tesorero municipal, damos fe Muy bien, procedemos Claro Primero los consejos Primero los síndicos actuales, ¿no? No están ¿No qué dicen los síndicos de esta municipalidad? No está don Carlos Sí, pues Si no, no hay mediación Principio de mediación significa estar todos presentes Si no va a ser don Carlos después, no he estado yo con el final ¿Tienes más a los síndicos, don Carlos, don Alfredo? Ok Gracias Gracias ¿Por dos? 1, 2, 3 Por decreto municipal separaram otra, ¿no? ¿Sí? No les hay otro ¿Sí? No ¡Gracias!